bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva reacción estamos aquí para reaccionar a este nuevo estreno de raw alejandro este dime quién dime quién vamos a ver qué tal está uy que ahorita había como que una y un preview antes de aquí en el estreno y sonaba flocobo de weekend en el sonido vamos a ver y como muy movido el asunto va rapidito parece parece ser con su cabellito azul ahora sí ya otro videito más al final de la cola está y dijo tiny o sea tiny está en el sonido tu pelo como siempre con esto vamos a poner un poquito de la historia como triste o sea y es un vídeo de día de día son de noche casi siempre los vídeos y va por la calle tranquilo si despacito lejos del siglo de periódico aunque se está haciendo de noche puede pasar Para eso Pero por cierto, ahorita que eso del cielo Y todo eso también se viene en Planeta Tiene que ver con lo que va a ser el nuevo álbum del Rago Sí, con el concepto que hay de manejarlo Medio de alienación, espacio y todo Ahora sí, oficialmente ya se puso oscuro la cosa O sea, ya se hizo de noche Y desde el balconcito ahí estaba viendo todo, por así decirlo Voy de toalla también, o sea, los arbolitos ahí, todo Contrastan un montón las hojas con su cabello azul Exacto, es literal, o sea, cabito azul, fosfo Y se viene, se viene un bailecito de rap Baile, en serio, pero y seguimos de día O sea, solo se ve como oscuro en el elevador Las escenas del elevador Sí, un poquito el atardecer, pero nada más Sí, sí, muy biografía Se presta por el sonido y por el espacio en el que estás Exacto, está bien movida, a mí me gusta Dándolo todo ahí Es que sí, el sonido está muy bueno No cae a bajar, o sea, desde el principio Empezó el sonido Sí, y así seguirá yo creo Y ha estado solito prácticamente todo el video Salvo algunas escenas en el elevador Sí, o sea, recuerdo Pero, o sea, muy poco Al principio es que le sirvió el trago y listo No sé, siento que de repente nos hace cerrar así el sonido Porque, o sea, ni Raúl le baja a la letra Corito, letrita, lo que sea Algo, pero siempre hay sonido Ya, 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 el cielo en lo que se está convirtiendo Se me cambió ahí Hasta se ve un planeta por allá Sí, o sea, se ven las estrellas Se hizo, o sea, todo así de Tenía que conectar Porque hasta ahorita no había habido una referencia o algo Ah, y se transformó O sea, no se ve tanto porque están estos cuadritos Están los videos, pero Ajá, pero suena hasta como el lobo Sí, 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 esos sonidos Se hizo de noche en la luna Hay una cola ahí Se viene 11, 11 11, 12 Sí, o sea, 11, 11, 22 Saturno, o sea, ya es el álbum El álbum O la siguiente canción O qué onda No, el álbum ya tiene que ser Dijo Shakira No sé, no sé, no sé Es que parece que sí, pero no sé Pero es como si ella Shakira Bueno, ya sé, no sé Ya estamos Es que Shakira ahorita está pegada Bueno, el caso es que está muy buena la canción Me gustó el ritmito que traía El flowcito que traía bien movido El ritmito que tiene O sea, aunque estaba medio triste la canción Pero es que con ese sonido No te la baja O sea, al contrario Es para... Te mueves y así Exacto, exacto El ritmito estaba bueno Me gustó el final Sorpresitas O sea, para empezar Me sirvió que conectara la temática O sea, de que al final el cielo se viera así todo Luego él fue como que se convirtió No sé si en un tipo hombre lobo o algo así No se vio bien en la sombra Por eso Había una cola Se escuchó como un aullido Un aullido Un aullido Ajá Según yo Que es el álbum Ahí está Anotado quedó Exacto Pues nada Eso fue todo por la reacción De hoy recuerden suscribirse al canal Dejadnos en los comentarios Y nos ayuden a los sociales Ir a ver nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos Adiós